Es el turno ahora de Iván Montoto, que es experto en medios digitales y además de programática. Ha trabajado en Avas, en Starcom, en Exponential, en Adconion y actualmente es Agency and Brand Partnership Director en Ceotap. Él nos va a hablar de la Identity Era, Cookies o la crónica de una muerte anunciada. Un aplauso. Buenas, hola a todo el mundo. Soy Iván Montoto, soy el responsable comercial de Ceotap. Hoy me acompaña Carlos Olmo, Head of Data de PostureScope. Y mi ponencia, como estábamos comentando, va a ser sobre la muerte de las cookies. Me gustaría generar el debate, por lo menos. Quiero que la organización esté contenta con el Twitter, que haya movimiento. Y sobre todo que luego haya preguntas a los ponentes. No vale pedir el teléfono de Carlos, que también sea alguna candidata por ahí, pero bueno, vamos arrancando. El año del Big Data. Esta vez sí que sí. ¿Cuántas veces los profesionales que nos dedicamos a esto hemos escuchado que es el año de algo? El año del Mobile. Este año sí que sí que es el año del Mobile desde el 2012. Bueno, pues este año escucharéis que es el año del Big Data. Toma ya la afirmación. Y en este año del Big Data, me gustaría lanzaros una pregunta. Si las cookies siguen estando vigentes en 2019, que nos encontramos. Pues parece ser que no. La verdad es que hay un debate a nivel global, que además es de bastante actualidad, donde, por ejemplo, gigantes como un Apple o próximamente Google, están capando las cookies de third party en sus navegadores, ¿no? En un Safari, en un Chrome. Y os voy a contar mi punto de vista sobre por qué creo que están muriéndose las cookies. O sea, que me gustaría generar este debate con vosotros. Os voy a dar unas pinceladas de la víctima, ¿no? Las cookies. Bueno, pues las cookies, tal y como las conocemos hoy, nacieron en 1994. Antes en el café he visto caras de gente que seguro que han nacido en 1994. O sea, que lo que van a ver seguido seguro que no les puede sonar, pero bueno. Iremos avanzando un poco. El Seat Ibiza fue el coche más vendido en 1994. ¿Os imagináis si a día de hoy siguiéramos construyendo coches con estos avances de vehículos? Se lanzó la primera PlayStation en 1994. Bueno, no os quiero ni imaginar si tuviéramos juegos todavía con la misma tarjeta gráfica, ¿no? O sea, como seguiríamos avanzando. El portátil más vendido era este IBM Lenovo, el ThinkPad 300, que de portátil tenía más bien poco, ¿no? Era más portable que portátil y pesaría por lo menos unos 5 kilos. Y seguro que todos vimos clásicos en el cine, como Forrest Gump en 1994. Y bueno, si siguiéramos viendo películas con los efectos especiales de 1994, pues creo que no notaríamos un poco, ¿no? Que no había ni siquiera 4K de aquella. Con esto, ¿qué os quiero contar? Pues que en realidad, seguir construyendo sobre un sistema basado en cookies, con estos 4 principales problemas, pues me parece un poco obsoleto, ¿no? Que no traquean personas, no traquean navegadores. Hay duplicidad de usuarios por fragmentación también. Tienen una duración limitada y no funcionan en el móvil. Sobre todo una gran parte del móvil que es la navegación app, ¿no? Que es un 80%. Así que, perdón, llegados a este punto, no sé si conocéis a Maricondo, pero bueno, si no la conocéis, os recomiendo su libro de la magia del orden o el documental que hay en Netflix. Pero bueno, es hora de que las agradezcamos el uso que les hemos dado todo este tiempo que nos han acompañado. Le damos un abrazo y las dejamos que se vayan poco a poco, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de la muerte de las cookies? Pues esta revolución mobile que estamos viviendo, principalmente. La revolución mobile que estamos viviendo ahora mismo está basada en IDES. Entonces, sí que es verdad que a partir de ahora veremos otro tipo de dispositivos, no únicamente PC o mobile, sino cualquier dispositivo, ¿no? Desde una Smart TV, un reloj conectado, bueno, cualquier dispositivo, ¿no? Que se pueda conectar. ¿Cuáles son las ventajas del ID de un dispositivo? Pues al final es un ID único, es permanente, no es variable, obtiene mejor los intereses. Y os voy a contar por qué obtiene mejor los intereses o cuál es mi punto de vista de por qué se obtiene mejor. Y nos facilita con textos auto-home, que es de lo que os va a hablar Carlos después en un case. Pues os voy a contar la evidencia. Nuestros smartphones no hablan de cómo somos nosotros, ¿no? Entonces, yo hace un año hacía este tipo de uso de aplicaciones, tenía estas aplicaciones instaladas. Pues tenía aplicaciones de travel, como es que de escáner, buscaba vuelos, en Booking o en Airbnb. Estaba intentando buscar opciones para viajar con mi pareja. Utilizaba apps como, podía ser un link y un Slack para el trabajo. Mis aplicaciones de música, pues me gusta salir a cenar con mi mujer, tomar vinos, pues mis aplicaciones de vino y demás. Pero lo bueno de los smartphones es que nos acompañan siempre, ¿no? Entonces, cualquier cambio que pueda haber en nuestra vida, pues cambiamos nuestros patrones de comportamiento. Y hace nueve meses he sido padre. Bueno, no se escucha el audio, pero, bueno, un paréntesis, la bronca que me ha llevado de mi mujer, porque la niña todavía no dice ni siquiera papi y mamá, pero le enseña a decir data, ¿no? O sea, que lo primero que les enseña a decir, lo que hago por vosotros y el foro, ¿no? Pero, bueno, imaginaos, esto merece la pena. Así que... A ver, que no sé si estoy diciendo que lo mando. No sé, bueno, ahora perdonad. No sé, ¿qué es lo que os quería comentar con esto? Pues que al final las aplicaciones hablan de nosotros, ¿no? Y el uso que estamos dando de ellas. Pues el uso que estaba utilizando antes, sigo utilizando las aplicaciones básicas como un LinkedIn, por ejemplo, para ver cuándo es el próximo cookie after work, o mis aplicaciones, mis playlists de Spotify. Pero los que sois padres de esta sala, me entenderéis que ya lo de ir al cine, complicado, ¿no? Entonces me he hecho aquí de todas las posibilidades de TV on demand, pues de Netflix, HBO, Amazon Prime, Orange Televisión. Y para entretener a la peque, pues me he bajado ya mi YouTube Kids, mi BBTV, mi Pocoyo. Y es el uso que estoy dando a día de hoy, por desgracia, ¿no? Entonces ya me tenéis fichado de qué aplicaciones estoy usando. Y después de esto, ¿qué? Porque sí que es verdad que están conviviendo dos ecosistemas, uno basado en cookies y uno basado en IDs. Y tenemos retos, ¿no? Como sector dentro de... O sea, dentro de este sector de Big Data. ¿Cuál es el principal peto? Unificar, sobre todo, fuentes de data, ¿no? O sea, por mucho que hablemos de Big Data y de omnicanalidad y demás, sí que es verdad que todavía estas fuentes de data están en silos, ¿no? No tenemos este... O sea, no hay puentes o no se comunican entre ellos. Por ponernos dos ejemplos. Yo soy usuario de Samsung Pay. Y, bueno, lo puedo utilizar desde mi teléfono y desde mi propio reloj. ¿Qué está pasando? Pues que si ningún gigante tecnológico como Samsung es capaz, a pesar de tener un login o a pesar de tener incluso todas las tarjetas vinculadas a mi ID, dar estos rewards que dan cuando compro con mi reloj o con mi teléfono, pues oye, aquí no hay omnicanalidad que valga. Y otro ejemplo. Yo también soy usuario de Grupo Corte Fiel. Tengo mi tarjeta de fidelización y las aplicaciones. Y cuando voy a la tienda, pues tengo todo vinculado y si, por ejemplo, no hay mi talla, que suele ser el caso casi siempre, busco la tienda más cercana donde pueda haber mi talla. Entonces escaneo la etiqueta y me dice, mira, pues tienes una tienda de tu trabajo que justo tiene tu talla. Pues yo voy allí físicamente y me la compro. ¿Qué pasa? Que me cabrea un montón. Pues que al final me llega a la semana un email que si quiero comprar este producto me hacen un 10% y aquí no hay omnicanalidad que valga porque encima me enfado de que me dicen que si lo hubiera comprado de otra manera hubiera sido más barato. Bueno, pues ¿cuál es el granito de arena que ponemos nosotros en SCOTAP para romper estos hilos? Pues gracias a nuestra tecnología tenemos un producto que se llama Connect que ayudamos a digitalizar el CRM offline de los clientes. Algo tan básico, para contaros aquí un poco a grosso modo, que con emails y números de teléfono de los clientes lo que hacemos es gracias a nuestra Identity Telco, todo haseado, linkamos este mundo offline al mundo digital a través de los ideas de dispositivo que además son mucho más consistentes. Lo que hacemos al final es linkar la data del CRM con el mundo digital y con los ideas de dispositivo. Henry, que estará orgulloso de nosotros por este tema, nosotros lo que hacemos es cumplir la GPR como tiene que ser. Pues al final todos los identificadores tienen que estar encriptados y anonimizados, tienen que estar en data stores separados, tenemos un ID y luego sobre todo que un tercero te certifique, sobre todo el tema del ISO, sobre todo también auditorías de privacy. Pues oye, siempre está bien tener un tercero que te certifique. Y luego también, aprovechando que aquí estamos profesionales y futuros profesionales del sector, pues me gustaría comentar con todos vosotros que al final tenemos que ser responsables con el cumplimiento de la ley y que no caigamos en los mismos errores que hacíamos con las cookies, que los IDES también son importantes y aunque no esté algo tan, o sea, siempre que pensamos en IDES, pensamos en cookies, pues que lo aplicamos también en IDES. Os voy a contar un caso de éxito, como estamos haciendo con Unilever en otros mercados, en concreto. Lo que estamos haciendo para bajarlo un poco más a tierra es, Unilever nos está pasando unos 35 millones de emails en otros mercados en concreto y nos van pasando bolsas de usuarios que están comprando determinados productos. Todo esto nos lo pasan jaseado, gracias a nuestra Identity Data de Telco. Lo que hacemos es devolvemos los usuarios que encontremos digitalizados y lo vamos enriqueciendo y devolviendo al DMP, en este caso que es Adobe, y les vamos dando, aparte de los IDES digitales, atributos y enriquecimiento de quiénes son mujeres, porque muchas veces tienen emails y no saben si son hombres o mujeres, o qué edad tienen, o qué códigos postales residen. Y también a la hora de activación lo que podemos hacer es, o bien en paralelo justo con Adobe, pues mandarlo a DTraders, que es su DSP, o directamente ellos desde Adobe lo pueden empujar a su Trade Index. Y ahora os voy a dejar con Carlos, que os va a comentar el caso de éxito con Yauber. Buenos días. Lo primero, agradecer a Miguel Ángel, a Iván, perdón, a hacerme sentir viejo, porque yo tenía ese coche, tenía esa Playstation, e incluso tenía la película en VHS. Pero bueno, ahí no llegué, pero vamos. Bueno, lo que yo venía a contaros es cómo el dato de Ceotab nos puede ayudar a trabajar de una forma diferente e innovadora en diferentes medios a los habituales como la programática. Nosotros tenemos un acuerdo con Ceotab que lo que nos permite es que en exterior podamos trabajar de una forma totalmente diferente e innovadora. En este caso, lo que hicimos con Jaguar fue, Jaguar nos decía, necesito trabajar de una manera diferente el exterior y necesito impactar de una manera diferente a mis audiencias. Ellos tres sacaban el nuevo modelo de SUV y tenían tres audiencias diferentes y tenían tres modelos de coche. Cada coche tenía unos segmentos de edad diferentes y además tenía incluso interés en musicales diferentes. Para ello, usando el dato de Ceotab, lo que conseguimos fue, oye, vamos a ver cómo trabajamos estas tres audiencias y cómo somos capaces en exterior de impactarles. Bueno, pues usando a Sonata y usando a Ceotab, lo que hicimos fue zonas de escucha alrededor de cada uno de los soportes exterior digital y lo que nos permitía es encontrar mayores concentraciones de cada una de las tres audiencias y lanzarle la creatividad adecuada con el modelo de coche, si era el IPACE o era el FPACE. ¿Qué nos permitía eso? Pues cuando hicimos las zonas espejo versus las zonas donde hicimos campaña, lo que vimos es que el CTR se duplicaba en la mayoría de las zonas. ¿Por qué? Porque al final lo que hicimos era que impactábamos al target adecuado. Si era un coche que iba a un 25-35, el dato declarativo de Ceotab lo que nos permitía es que realmente saber que lo que estaba pasando alrededor del soporte era gente de 25-35. Si era de 35-45, pues le lanzamos otra creatividad diferente. Esto al final lo que nos hace es planificar el exterior de una manera totalmente diferente, planificar el exterior de una forma mucho más parecida al medio digital, a lo que es una programática, e incrementar el on-target reach. ¿Qué significa esto? Que ya no voy a planificar un soporte exterior o un circuito, comprarlo de una manera casual en la cual pueda pasar cualquier tipo de persona. No, no, no. Voy a planificar el circuito en función de la audiencia que está pasando alrededor. Es decir, que te voy a impactar de una manera totalmente diferente si eres un hombre, si eres una mujer, si tienes 25 años, si tienes 35, si te gusta la música o te gusta la tecnología. Para que lo veáis un poco más claro, lo que voy a hacer es poneros un vídeo. Está en inglés, pero bueno, yo creo que os va a quedar bastante claro cómo hicimos todo el análisis con Ceotab de las audiencias que había alrededor de cada uno de los soportes. In 2018, Jaguar completes the Pace family with three SUVs for three very different audience segments. In order to be relevant to each segment, Jaguar launches a global innovative branded content strategy based on a common passion in the three segments. Music. Because music is much like advertising. You only listen and connect to what moves you, makes you feel and is relevant to you. Jaguar created tailored content with international artists for each audience segment. Our challenge. The challenge was to deliver that content to each audience in OOH. We are talking about personalization at scale. Being able to have an impact on each audience requires that the content adapts to the people and not the other way around. How we did it. The first challenge was to be able to identify the audiences out of home. So we created an index based on the profile and geohabits of each segment of the audience in order to identify them with geolocated data. Once the index was defined, we created 300 permanent mobile listening geofences surrounding the digital out-of-home sites. Through a sophisticated location analytics system, we determined the audience concentration surrounding the out-of-home site in real-time and with our dynamic delivery platform, we delivered the right relevant content to that audience in each moment. Furthermore, 25-meter retargeting mobile areas were created around each screen in order to re-import the audiences with additional content of interest on their mobile phones. So we were able to measure the efficiency of the personalized advertising in real-time. Because it's not the same talking to this guy in the morning at this location as it is to this girl at this other. And our mission was to have the content be relevant to both because like music, you just listen to what you really like. And it was crucial being able to identify the right audience in each out-of-home site and deliver the appropriate content to them. It was a challenge to analyze more than 5,000 data requests per minute per location in order to define which content should be shown. But we were able to do it, assuring that each PACE model was relevant in each location and moment for the right audience. In short, the campaign, as well as the content, was constantly changing to maintain its relevance to every person. And seeing how not only the person or the place, but also the different moods change by applying the same philosophy and through Shazam, we were able to offer customized lists of music for each person, each moment, and each place. We transformed the data analysis and the technology into a tool for creating emotional connection with the audience, producing efficiency in each of the campaign metrics. Results? 2,370,000 on-target playouts, driving a 40% uplift on target reach, plus 230% of CTR click-through rate, thanks to the combination of OOH and mobile. 10,000 taps in DOOH and 12,8% in scans rate in Shazam are 30% higher than the benchmark, and 4,988 store visits. They say that people don't pay attention to advertising, but the picture changes when advertising pays attention to the people. Well, well, thank you all for your attention and keep enjoying the forum. Thank you. Well, principalmente, my presentation has been on the death of cookies, but because we really are aware of today that they are not valid, because there is a digital much more compact, much more complex, with new devices, such as a smartwatch, such as a connected TV, and, in the end, any device that can connect, and what we do is marketing of a different way. Because, as well, the cookies are more important, they have four problems, which are not being fragmented, they are other than the navigators, they are limited, and the ideas of the devices are unique, they are permanent, and we are helping to get more interest from the users than the cookies, right? Mm-hmm. Mm-hmm. Gracias.